hola viejos como estan? bueno el día viejos empieza ya el tema de modo clasificatorias para siempre osea ya de hoy día para adelante empiezo con el modo clasificatorias voy a probar una primera partida como clasificatorias para ver si es que compro las monedas ahora ya los diamantes ahora ya y maxeo mi idea es maxear a laura ahora no se que tan buena gente me toque en la clasificatoria osea si puedo comprarlo osea si tengo que comprarlo ahora voy a esperar vamos a ver supuestamente clasificatorias ya no hay bots así que deberiamos ver que onda mucha gente como que me preguntaba pero osea me decían besagi pero esos son bots bueno vamos a ver esta es clasificatoria y voy a caer en perk igual ahora tengan en cuenta una cosa osea una persona que compro diamantes tiene muchas ventajas a comparativo a alguien que no compro diamantes por eso quiero ver si es que realmente ya es la hora de comprar los diamantes y olvidarme el tema no mas no yo siento que tiene muchas ventajas un tipo que compro diamantes a un tipo que no yo siento eso siento tal vez me equivoco pero siento que si fluye más allá de que te veas bien y todo el tema hay un tema de por medio muy importante con el tema de que al comprarte por ejemplo al comprarte una 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 un skin osea no un skin sino un personaje vas a aumentar 100% osea no 100% pero por ejemplo laura laura por ejemplo laura es uno de los personajes que te da precisión y si la subes al máximo te vas a tener una precisión de la puta madre esta es una es escar así que probablemente una m60 la va a cambiar por una de esas pero creo que el sky está mucho mejor acá esta le pego para hacer la cabeza ahora si me dicen que todavía hay bots aquí bueno no se yo pienso que no osea hay gente que tiene mas experiencia que yo en esto y podrían decir que mas de lo que yo digo que ok ahí trasfondo veanlo lo ven lo ven allá lo ven fíjese la precisión que yo tengo tengo una precisión como la tuya fíjese la precisión que yo tengo tengo una precisión como la tuya me voy a acercar acá me voy a acercar acá a ver si logro sacar toda esta bada no me voy a acercar no tengo tantas balas pero ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi si ya lo vemos Karen ah Pareciera que por ahora Por lo menos Por ahora parece que no es necesario Comprar Los diamantes Pareciera por ahora Porque no siento que Como soy bronce todavía no Puede ser que eso me esté ayudando No tengo idea Supuestamente la gente que está acá Tiene el mismo rango que yo Dicen que el ojito Es importante O sea Que aparece un ojito Cuando realmente es una persona Humana Pero Aparece un puro ojito Entonces no No sé Es que yo no sé chicos Es que yo no sé No sé La verdad que ustedes Me dicen cosas que yo no sé Qué les puedo decir Quedan 26 personas todavía Así que no es que quedan Ya lo vi Es que yo no sé Quedan 24 O sea Esta es una clasificatoria O sea Me está jodiendo En serio Es que no Creo que agarré una bala Que no debería O no estoy seguro Quedan 20 tipos Matado a 9 No estoy tan mal No quiero No quiero perder Ojo Detesto cuando alguien Por ejemplo Tú estás jugando No sé El ejemplo Y viene y te atropella Detesto esa mierda Loco Esto se va a cerrar Por acá Supongo Sería ilógico Que pusieran bots En clasificatoria No sé Digo yo No tengo idea ¿No? Tal vez yo Voy a correr hacia arriba Voy a correr Ah no Puedo correr Hacia abajo Así que podría correr Hacia arriba Ya la vi Ya la vi Ya la vi Eso es lo que no me gusta Cuando alguien viene Y hace eso Eso Lo detesto Se va a cerrar El tema este Así que Tengo que correr Se puso lento Y esta vaca No es la que yo tenía Esta es otra Saqué un arma Que no era Y me quedan 50 segundos Tengo que ir a buscar Mi arma hermano En serio Esta arma No es la que yo tenía Seguro que dejé El SCAR La SCAR acá Dejé el SCAR No 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 la dejé No sé Qué hice Con la SCAR No Tengo que correr Ahora mismo Pero No la tengo Tiene algo Quedan 11 personas vivas Y yo voté La mejor arma En el universo Tengo una puntería Del ñeque Tengo una puntería Ok No está tan mal Pero esa es como Ok Ahí hay otro ya ¿Lo vieron? Hay dos Lo mataron Y había uno arriba Ojo Entonces ha caído Bastante loot Ahí hay otro ya Vamos a correr Me está pegando Me está pegando Me está andando Por todos lados Me está andando Por todos lados Corre, 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 corre Tengo que curarme Tengo que curarme Tengo que curarme Casi me matan Luego Pero el escudo Me sirvió Tengo que curarme Oh, fuck Corre No puedo Dejar de correr Así que Tal vez Quedan 4 vivos Y yo me estoy muriendo Vamos Corre, corre Te ponemos lugar Ganar a esta clasificatoria Sería lo mejor Del puto mundo En serio Allá va Igual he matado He matado a varios Con Con la franco Ojo Y he dejado Mucho luz Tirada en el suelo Muchísimo Pero ya no hay Tiempo para eso No hay tiempo para eso Lamentablemente Quedan 3 personas Nada más O sea Conmigo serán 2 Supongo Ahora Ah, ya lo vi Lo vieron, ¿no? No sé Yo siento que A veces es mejor Enfrentarse A esconderse Se está poniendo Lento mi celular Ese tipo no sé Qué está haciendo En serio Es clasificatoria O sea Me estás jodiendo Es raro, ¿no creen? Ahora me van a salir Con el tema De que no Es que son Son shaggy Son bots Una fama Eso sí que pega Esto bueno Está acá arriba Quedamos yo y él Ahora la fama Me va a dar Bastante Buena onda TARÁN Yeah baby Gané la partida Y eso Que era clasificatoria Duró 18 minutos Duró bastante La verdad Ustedes dirán Y contarán La leyenda shaggy Ha hecho lo mejor Entonces al ganar Ganás muchos puntos Y al perder Pierdes muchos puntos Así que nada hijos Nos vemos en un próximo episodio Cuídense